Intentaron robar a una persona que estaba ahí en este auto. Eran dos adolescentes que están heridos. Así relataba a los vecinos que salían rápidamente a ayudar a Daniela. Ah, acá fue en Castillo Urizar. Cuando uno lo ve en las noticias es muy distinto a cuando uno lo ve en carne propia. En el parque hay una señora que parece que está con complicaciones. Daniela no podía procesar aún lo que había vivido durante la noche. Un grupo de delincuentes le apuntó y disparó contra su auto. La golpearon, además, en el vientre y en la cabeza con la pistola. Es terrible, es terrible la violencia con que actúan. El que tú no sabes si vas a llegar vivo a tu casa o no. Parece que hay una pareja, que el hombre era carabinero. Un carabinero que paseaba a su mascota actuó contra los delincuentes. Les disparó para ayudar a Daniela, que recién volvía a su casa desde un cumpleaños y pedía ayuda a gritos. Los asaltantes intentaron huir, dejando tiradas sus armas en el suelo. Aquí, por favor, llamen a carabineros los vecinos. El oficial hizo su arma de fuego en 10 oportunidades, lesionando a dos de los individuos quienes se encuentran en este momento detenidos. Con lesiones de diversa consideración, uno de ellos en su muslo izquierdo y el otro en sus brazos. Si no es por este carabinero que estaba paseando a su mascota, si no es porque... No te puedo explicar cómo no me llegó esa bala, no estaría viva. Ahí están cercano todo el perímetro, dónde están los casquillos. Fueron muchos disparos y uno de los carabineros que está por ahí fue el que lo persiguió a los delincuentes. Varios balazos, varios balazos. Y ahí ya nos enteramos porque ya la gente salió, gente que andaba paseando los perritos aquí en el parque. Fue un poco traumático porque sentir después los balazos, los gritos de la señora que pedía ayuda, mucha ayuda. Esto ya está desatado. Así quedó el auto de Daniela. Tiene golpes, vidrios rotos y disparos en varios lados. Un violento portonazo con el que pudo perder la vida. Uno de los vecinos grabó a los dos delincuentes detenidos mientras esperaban a carabineros. Uno es menor de edad, tiene 14 años y el otro 18. De verdad que es terrible esto, Cate. Necesito que se tomen medidas urgentes. No podemos seguir así. Una noche para el olvido. Otro violento robo, esta vez frustrado. Pero para Daniela será imposible olvidar la jornada de terror que vivió en el que se supone. Es un tranquilo parque de Macul. Por favor a los vecinos del chat llamen a carabineros.